¡Uh! 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 Fino en querer Vamos llegando dentro de poco a anochecer Fíjeme, estoy cansado, el duro invierno rompe mi pie Yo buscaré un lugar lindo donde este niño pueda nacer No encontraré mi amor tranquila porque esta noche todo irá bien Acércate, es el niño Dios, ha nacido aquí un pobre rincón Se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuela mi corazón Sonríele, dale tu calor, hoy eres José, todo ya pasó María está bien y yo me muero de amor Mi buen José, duerma tranquilo pues al niñito yo cuidaré Le cantaré, le cantaré, dulces canciones y entre sus notas le meteré Prepárense, de todas partes en poco tiempo vendrán a ver A nuestro Rey, que en un pese de pobre y humilde viva nacer Acércate, es el niño Dios, ha nacido aquí un pobre rincón Se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuela mi corazón Sonríele, sonríele, dale tu calor No llores José, todo ya pasó María está bien, es el niño Dios Acércate, es el niño Dios, ha nacido aquí un pobre rincón Se respira paz, se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuela mi corazón Sonríele, dale tu calor, hoy eres José, todo ya pasó María está bien y yo me muero de amor María está bien, llegó la paz, ha nacido Dios, lo tienes en brazo Tú solo míralo, es el niño Dios, tú míralo Frío Belén Frío Belén Frío Belén Frío Belén Frío Belén Frío Belén Con Marcos